Ok, pues regresamos a nuestro programa en vivo desde las instalaciones de esta estación de radio y los invitamos a que participen con nosotros, a que nos hablen a nuestro consultorio naturista Doctor Antonio Chávez, teléfono 248-8893, Whatsapp, mi Whatsapp es el 2225-47-2289 2225-47-2289 y tenemos una tienda naturista en Cholula en la cual pueden adquirir todos nuestros productos naturistas y herbolarios marca Doctor Antonio Chávez, el teléfono es el 247-1330, 247-1330, teléfono de mi consultorio en Cholula y bueno, pues tenemos más productos naturistas que ofrecerte, muchos temas de los cuales podemos hablarte te quiero enseñar, te queremos enseñar a curarte, a estar bien, a sentirte feliz, a sentirte contento tomando productos naturistas, se les llaman super antioxidantes, antioxidantes, complementos alimenticios pero que te van a proporcionar energía, vitalidad, un buen estar porque combaten la depresión, combaten la angustia si uno se siente físicamente bien, y eso yo lo veo en todos, todo el mundo si se siente bien, pues andan sonriendo nadie puede sentirse bien si te duele una muela, nadie puede sentirse bien si sufre de la presión alta nadie en su santo, en su, en su, en cabalmente cuerdo, puede sentirse bien si toma medicamentos constantemente porque no pueden salir ni siquiera a pasear, ni siquiera pueden salir a pasear porque tienen que estarse tomando los medicamentos que muchas veces son costosos fíjate que estaba viendo, y un paciente, nos llegó esta semana me parece, la semana pasada el cual viene desde Baja California Sur a consultarse con nosotros y él me comentaba por ejemplo, lo que le costaba un fármaco llamado sinorboral el cual contiene glibenclamida y metformina pero él se gastaba 400 pesos que cuesta ese fármaco y le dura 10 días para el tratamiento de la diabetes es glibenclamida con metformina, había una presentación de 5 miligramos más 1000 miligramos de metformina, o bien 850 miligramos pero el pobre señor se gasta 1200 pesos en un tratamiento para 30 días imagínense 1200 pesos, le digo, oiga, está usted mal yo con su doctor me vino a pedir consejo, bueno, mire, tómese la glibenclamida aparte le salen 7 o 8 pesos de genéricos y la metformina también de genéricos que es prácticamente lo mismo y va a gastarse como bien poquito, como 100 pesos al mes más o menos, o 200 pesos al mes haciéndolo bien dice, ah doctor, ¿por qué no me había dicho eso mi doctor? pues yo no sé, pregúntele ojo, nosotros les damos ideas de cómo ahorrar si hay necesidad de tomar fármacos pues que los medicamentos no te salgan tan caros nosotros te decimos cómo sustituirlos por eso tienes que venir con nosotros, por eso somos doctores pero fíjate que se puede controlar con el puro tratamiento naturista y la dieta, y la dieta si tienen y están bien informados llevan las cosas como deben de ser de una manera adecuada o bien adecuamos las dosis mínimas del fármaco que estén tomando en combinación con el tratamiento alternativo y obteniendo buenos resultados la cosa es que ustedes quieran nosotros podemos ayudarle le hablábamos del ginseng que dentro de la ayuda que te da el ginseng es reducir los niveles de glucosa en sangre y que puedes conseguirlo con nosotros y aparte de eso evitas más degeneración neurovegetativa o más degradación como es un poderoso antioxidante pues te va a ayudar así que considera con nosotros Boulevard Norte, Punta Plaza, Los Gallos el teléfono 248-8893 recuerda que vamos a consultar hoy hasta las 5 y media y allá en Cholula, 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo el teléfono 247-1330 ahora le a Eli para que te dé información ella está abierta a la tienda de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido y aquí con nosotros de 10 de la mañana de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido o mañana, mañana, domingo de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde todo el día llámenle al 248-8893 y llame también al celular al doctor Chávez después de la 1 de la tarde a las 5 y media al 22-25-47-22-89 y al 22-28-42-30-83 después de la 1 porque ahorita está ocupado entonces no puedes llamarle si, saben que miren les voy a dar otra idea las gotas que subió mucho el medicamento el precio del medicamento se fue a las nubes las gotas estas para para que son agrimas artificiales tenemos unas gotas que se llaman eufrasia solución oftálmica eufrasia solución oftálmica que contienen siempre viva eufrasia y cineraria estas les funcionan muy bien para las personas que tienen el ojo seco ojo seco ojo seco y el costo es de 250 pesos 250 pesos en lugar de pagar 400, 500 pesos pagan 250 pesos y el día de hoy le vamos a obsequiar una a los que nos compren el día de hoy las gotas de eufrasia les obsequiamos otra otra más dos frascos de eufrasia por 250 pesos no, le vamos a dar tres yo digo es en serio es en serio yo digo que dos yo digo que tres frascos de eufrasia este pero aquí impola nada más Eli no puede porque no tiene suficientes gotas pero aquí en Puebla ya vayan con pili tres frascos de eufrasia por 250 pesos nada más el día de hoy fíjate nada más el día de hoy o que compre la promoción que es un aranda lo que te sale en 400 pesos más aparte les estamos dando el como se llama las gotas de eufrasia por 400 también recuerden recuerden que tenemos yogur natural yogur natural ya se me había olvidado si es que es comida naturista la que promovemos tenemos hablábamos de que tenemos las sopas sopas integrales con un precio muy económico tenemos el aceite de olivo que ya se terminó pero que bueno en estas semanas ajá sí sí porque lo tenemos de base oye la sopa integral y bueno la sopa integral le sale muy económica solamente 15 pesos sopa es sopa entonces sopa integral no come uno mucho sopa digo mucha harina pues no come uno yo no como harinas no me gusta pero la sopa de pasta es harina el arroz es harina ajá es harina pero necesita a veces no se llenan con las puras verduras sopas de pasta integral tenemos arroz integral para el día de hoy tenemos el salvado con la linaza consíganlo con nosotros tenemos la soya en sus diferentes presentaciones pero natural ustedes le dan el sabor que ustedes quieran y tenemos el libro de comida vegetariana o el manual de comida vegetariana al estilo Dr. Antonio Chávez y bueno consíganlo con nosotros también recuerden que tenemos a la venta a Mayorei Menudeo incienso pero así bastante y por cajas ajá por cajas y bueno pues tenemos ropa de hindú ropa ya parezco tienda de autoservicio pero todo eso pueden ustedes conseguirlo con nosotros aquí en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 y también todos los puestos de los que estamos hablando el doctor ya terminamos el tema es el que a mí sí me interesa mucho porque en verdad te ayuda bastante el ginseng para tratar presión arterial también para tratar problemas de fibromialgia dolores de fibromialgia en artritis reumatoide mejor el rendimiento atlético eso hemos estado mucho y parte del ginseng es que la gente lo utiliza como un estimulante y bueno eso se ha utilizado durante décadas en Rusia para ayudar a sus atletas a tener condición ¿no? entonces imagínate ayuda al rendimiento mental ayuda contra el envejecimiento todos los síntomas de la menopausa y complicaciones durante la embarazo la lactancia y bueno para el agotamiento nervioso todo esto que te estamos diciendo tú lo puedes conseguir aquí el ginseng ahora sí que el ginseng te va a ayudar muchísimo consíguelo en Boulevard Norte Junta Plaza Los Gallos el teléfono 248-8893 o cómpralo solo solamente te cuesta 400 pesos o cómpralo dentro del paquete del cual estamos hablando que contiene ginseng hongo michoacano arándano moringa y graviola por 1400 pesos el doctor le habló de las propiedades del cardo mariano como un hepatoprotector colabogo y bueno pues estimulante digestivo baja los niveles de colesterol ayuda también al buen funcionamiento en general del hígado pero también ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre junto con la cúrcuma que también es digestivo es colabogo y ayuda a desinflamar los problemas en las articulaciones en problemas de articulaciones artritis reumatoide fibromialgia músculo tendones todo eso te va a ayudar bastante la cúrcuma cúrcuma de cardo mariano 2 por 600 pesos consíguela donde el búlevar norte junto a plaza los gallos el teléfono es el 2 48 88 93 Cholula 7 norte número 7 a media cuadra del cerezo consigue nuestro cardo mariano y un frasco gotero de ofrasia por 400 pesos o el día de ahora nada más 3 frascos de ofrasia por 250 pesos nada más nada más el día de ahora el día de ahora y saben que regresando estén pendiente vamos a regalarle un frasco gotero de ofrasia a las personas que llamen a Pili al consultorio al 2 48 88 93 necesito 10 personas que quieran gotas de ofrasia luego Pili me va a mandar este me va a hacer el favor de mandarme la lista para los siguientes minutos ¿qué tenemos? al 2 llamen al 2 48 88 93 denle su nombre a Pili necesito 10 personas para darle sus gotas de ofrasia para los ojos para que con mucho gusto la recongan solamente el día de hoy solo por hoy y que comiencen a hablarle teléfono 2 48 88 93 hablen ahorita con Pili y Mili no nada más hasta Pili nada más hasta Pili y miren los invitamos a que vengan a su consulta naturista conmigo con la doctora Susy en Puebla Boulevard Norte cerca de la Capu entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro vamos a una pausa comercial con Celso Sánchez y regresamos regresamos con ustedes bueno y también yo continúo aquí en Youtube en mi canal este es mi canal búscame y suscríbete a mi canal como Doctor Antonio Chávez siempre búsqueme en Google como Doctor Antonio Chávez acá van a encontrar consejos de salud natural tengo más de 3 mil videos son más de 3 mil videos con duración hasta de 20 en 5 minutos en donde les hablamos de enfermedades cómo tratarse naturalmente les proporciono mi dirección cómo conseguir nuestros productos cómo consultarse con nosotros y les enviamos nuestros productos a todos los Estados Unidos toda la Unión Americana marcándose comunicándose a mi celular Whatsapp 22 28 42 30 83 a todo México les enviamos nuestros productos mi Whatsapp 22 28 42 30 83 así que estamos para servirles y sigan viendo los videos acá en Youtube sigan mandándome sus mensajes de texto a través de mis celulares y a través de Facebook Messenger sus preguntas que todas las contesto todas las contesto y aunque vengan de Venezuela de Panamá de Costa Rica y Nicaragua les doy algunas alternativas nos hacemos hacemos el corte y regresamos para el último video de este sábado sábado 20 de octubre del año 2018 gracias 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 Gracias.